Y a ver, y también vosotros dais clases de español, ¿no? Clases de español, precisamente utilizando la misma metodología que ustedes utilizan y pues todo es también de manera de inmersión para poder ayudar tanto americanos o canadienses o europeos que están viniendo mucho acá también. Y también lo hacemos a larga distancia. Tenemos lo que es clases en línea y también estamos creando lo que son clases presenciales para tanto extranjero que ha venido aquí a la Riviera Maya y que quieren conocer y socializar. Pues hacemos grupos en donde todos vamos a algún lugar y ahí damos la clase también. Bueno, ahorita Niki está dando clases de inglés. Yo estoy dando las clases de español. Le mando un saludo a Whitney, a Kerry y a Frances porque están aquí en las clases conmigo a distancia. Y pues vamos a ver, a ver qué pasa en el curso de inmersión, como dice Niki. Y si la gente quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿qué hacen? Pues les vamos a dejar aquí abajo nuestro correo que es SaúlSoulSpanish. Ahí pueden contactarnos para que puedan tomar clases con nosotros y vamos a ayudarlos en lo que necesiten. Dependiendo el nivel, vamos a ponerles diferentes técnicas para que puedan llegar hasta lo más alto. Genial, porque justo iba a preguntar si es necesario llegar con un nivel o si pueden ir beginners. Desde bebés, bueno, no tanto, ¿verdad? De 18. Pensando que están en pañales en el lenguaje. Vale, entonces desde beginners pueden asistir al curso y a las clases con vosotros, ¿verdad? Y obviamente apoyándonos con los libros de LifeSpeakSpanish. Que estoy seguro que a todos les han ayudado bastante. Hasta a mí, para entender el inglés. Muy bien. Estupendo, muchísimas gracias. Que seamos mucha suerte con todo eso. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo a todos por allá. Y esperamos verlos acá en México muy pronto. Por favor. Gracias.